Tensión e incertidumbre causó el fenómeno que sorprendió a la población e incluso a expertos en el tema. Sin dar señales de su actividad, el volcán Calbuco hizo erupción, causando la evacuación de miles de personas y la preocupación entre quienes observaban lo ocurrido. Yo también asusté porque mi hermana vive en los faldeos del volcán, así que no atiné a nada más que agarrar el teléfono y tratar de llamarla. Y no podía ya, ya porque ya estaba todo colapsado, las líneas, las redes sociales, todo. ¿Y cuando vio la columna de humo se arriesgó un poco antes? Fue impactante porque nunca había visto una erupción tan cerca y a todos nos afecta yo creo, porque creo que la mayoría nunca había visto acá algo así. El Chaitén, pero el Chaitén ya está más lejos. Yo estaba en la casa cuando sentí humo por arriba, humo. De ahí, como vivo arriba en el alto, así que ahí vi que había humo. Es una actividad que... Harta humo. ¿Y qué impresión le provocó en este momento? Como susto no. ¿Y cómo reaccionó? ¿Trató llamar a sus conocidos? ¿Qué hizo? ¿Juntó agua? ¿Qué hizo? Sí, junté unos tachos con agua. Estaba saliendo a trabajar, iba a trabajar para quedar súper arriba del Mall La Paloma. Y cuando ya iba llegando, antes de salir de mi casa, se había una marola. Y mi papá pensó al tiro que era los hornos. Y la yendo en Caché hasta que llegué arriba del Mall La Paloma. Y ahí me di cuenta que era el Calbuco. Y se cerró todo. Todo se cerró. El mall empezó a cerrar temprano. Toda la gente comprando agua. Porque me sabía que iba a caer la ceniza en la noche. Fue harto vegetal ese día. ¿Y tú qué sentiste cuando esta era la luz? Porque me acuerdo que esa fue la primera venta de que hiciste la erupción. Yo, por mi parte, sí. No, sentí... Me preocupé más que nada por mi hijo y eso. Nada más. Que estaba cerca y que lo cubran porque en la noche podía caer ceniza. Pero fuera de eso, eso no más. A cuatro años de ocurrida la erupción, se reforzó la aplicación de medidas que permitan una rápida y efectiva coordinación con localidades cercanas. En caso de un fenómeno de estas características se pueda repetir. Bueno, particularmente desde el punto de vista de la protección civil, la preparación con los municipios que están involucrados en el perímetro de este macizo. Contamos ya, ¿no es cierto?, con las coordinaciones necesarias a través de la elaboración de los planes respectivos de evacuación frente, ¿no es cierto?, a una erupción. A una eventual erupción, particularmente con el municipio de Puerto Vara. Hemos hecho ya los trabajos necesarios y los otros municipios están terminando de trabajar algunos detalles. Sin embargo, en la planificación ya estamos adelantados. Técnicamente, la población y los equipos de respuesta saben de qué manera, ¿no es cierto?, podrían o debieran actuar frente a una eventual situación eruptiva de este volcán. En una región que se caracteriza por una cadena volcánica y varios de ellos activos, se considera de manera permanente reforzar la prevención con participación activa de toda la comunidad. Estamos trabajando al día de hoy con el municipio de Puerto Vara y el municipio de Puerto Octavio para realizar durante el mes de octubre, ¿no es cierto?, un simulacro que va a permitir, primero que nada, la comprobación de los planes que estos dos municipios tienen respecto a la variable con el volcán Osorno. Y con ello también comprobar el listamiento, la preparación de los medios de respuesta y con ello también la comunicación a la comunidad. Nos mantenemos trabajando con esta variable y consideramos que la preparación debe ser permanente. Y ahí el llamado de nuestra Oficina Nacional de Emergencia, particularmente desde el punto de vista regional, de que nos debemos mantener informados. El Calbuco está en condición de alerta verde y bajo un constante seguimiento a través del Observatorio Volcanológico Los Andes del Sur. La ONEMI además puso al servicio de la población lo que se denomina el visor ciudadano, mediante el cual la ciudadanía puede acceder desde la página de ONEMI a la zona donde habita y así conocer el nivel de riesgo que tiene el emplazamiento. Adiós.